Las paletas de bizcochuelos son tan divertidas. ¡Hagamos unas! Ahora entreguemos algo de glacial. La potente licuadrijo hasta que la mezcla de pastel esté humedecida y se le pueda dar forma de pelota. ¡Un trabajo excelente! Usa una cuchara para sacar la mezcla. Luego, forma una bolita compacta suave. ¡Trencita! Mis amigos han ordenado unos pocos deliciosos. Por cada pedido que entreguemos, recitas una estrella. Si quieres completar este pedido, no olvides añadir. Sigue mezclando hasta que esté suave. ¿Es aquellos palitos adornados? Utiliza el congelador de morita. Mantén presionado el botón del congelador. ¡Buen trabajo! Subarte cuidadosamente la paleta de bizcochuelos en el chocolate derretido. Si quieres, puedes agregar chispitas de dulce sobre el chocolate mientras todavía esté tibio. Ahora, podemos añadir coberturas y adornos. ¡Tiempo de decorar! ¡Mira las percomanías de todos mis amigos! ¡No se te olvide que puedes cambiarlas usando dos dedos! ¡Se ve delicioso! ¡Hemos completado un pedido y hemos conseguido una estrella! Para comer tu postre, solo tienes que tocarlo. ¡Gracias! Cuando estés listo, el...